Las hamburguesas de brillar, tomamos la hamburguesa a fuego lente, crema y baunil, blanqueamos el cabello y lo procesamos. Procesamos el lote precocibe y crema de coco. Hicemos un extracto con yogurador. Para la crema anglesa, batimos ligeramente llenas de azúcar, luego incorporamos la crema caliente. Incorporamos crema a cada uno de las purés y lo llevamos a un horno de 270 grados centígrados durante 25 minutos. Lo encruamos y ya está, listo para caramelizar. Bueno amigos, pues ya tenemos listo nuestras bebidas en el horno, van a durar aproximadamente unos 24 o 25 minutos. Hasta que esté bien firme, yo les recomiendo que le peguen ahí a la olla, igual que igual tiene cierta, como se dice, como se dice, como se dice, consistencia. Eso es lo que estoy buscando, muy bien. La pasamos a refrigerar y hasta que esté bien firme aproximadamente una hora, una hora y media y con eso ya está. Bueno, yo ya tengo unas preparadas, porque hay 10 recadillas y las tengo listas ya prácticamente para la presentación. Bien, si les ponemos por acá azúcar, bien, vamos a poner azúcar arriba de cada una. Bien, si les ponemos bien, perfecto. ¿Qué cantidad de la que ustedes les gusta? A mí no me gusta que tenga la costura demasiado grosa de azúcar, pero hay gente que la exige, no realmente los necesarios, nada exige. Perfecto, ponemos nuestro azúcar y comenzamos. ¿Qué vamos a hacer? Atender nuestros apietes, perfecto. Y comenzamos, le voy a dar un poquito más de fuego. Comenzamos a carmelizar nuestra querulé. Ahí va. Esta parte hay que hacerla con mucho, mucho cuidado, siempre girando, tratando de quemar en el caramelo que se está haciendo. Sí, increíble, muy bien. Perfecto. Ahí vamos. Muy bien. Un caramelo ligero, siempre quiero yo dejarlo, sigo cada quien como quiera. Sabe, ponemos a cariño, se acuerda. Y comenzamos otra vez, voy a dar un poquito más de intensidad. Y que va siendo muy impresionante del caño. Y ya ven, lo vamos a probarlo, perfecto. Muy bien. Nos va a quedar solamente, solamente un rulo en la espalda. Ahí está, me dice el boludo bonito, perfecto. Y nos vamos a ir, en cuanto a cada este caramelizado, nos vamos a ir a emplatar. Sale, ahí estamos, perfecto. Y nos vamos a ir a emplatar, apagando nuestro fuego, boom, y listo. Un postre muy sencillo, muy casero, muy clásico, muy tradicional. Y bueno, una banderilla con colores muy mexicanos. Nos estamos viendo la próxima reacción en cadena. Soy Poncho, paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!